Estamos en el festejo de Santa Cecilia, los músicos de Cuautitlán y que nos está acompañando en este día el médico pediatra Francisco Javier Fernández Clamón, un líder social muy importante en Cuautitlán, en el Estado de México a un hombre que la gente de Cuautitlán lo quiere, lo respeta, porque siempre ha tenido ese don del hombre bien nacido Doctor, muchas gracias por acompañarnos, unas palabras para Radiofusión TV, la televisión de Cuautitlán En primer lugar, muchas gracias a Radiofusión, aquí al titular de este gran proyecto que ha llevado comunicación local y regional y del Estado de México al licenciado Hernández Patricio, amigo de un servidor y sobre todo que siempre cubriendo los grandes eventos que nos repercuten, nos dan identidad hoy aquí en Cuautitlán, el Día del Músico y que sobre todo es una tradición siempre porque el líder el líder de los músicos es de nuestra tierra, Tomás Maldonado y la verdad siempre es grato recordarles y agradecerles todos los bellos momentos que nos hacen que nos dan y nos dan mucha alegría ¿Algún mensaje que nos envíe al municipio de Cuautitlán, al Estado de México en este momento que estamos viviendo? Pues sobre todo a la gente de mi tierra, de mi municipio y de mi estado que sobre todo seamos solidarios seamos solidarios con la gente que hoy no tiene trabajo o que está enferma o que tiene algún tema mental a veces o que está pasando por alguna situación hay que darnos la mano y que hoy es momento de ser solidarios entre nosotros y sobre todo salir adelante juntos Doctor, que sigan los éxitos y muchas gracias por esta palabra Gracias, doctor Gracias, hasta luego Gracias